Si deseáis preparar un puré de patatas casero para 6 personas, vais a necesitar 5 patatas grandes, medio vaso de leche, una cucharada sopera de mantequilla o margarina, una cucharadita de café de nuez moscada y sal. Después de haber pelado las patatas, cortarlas a trozos. Ponerlas en una olla y salarlas. Cubrirlas de agua y hervirlas unos 10 minutos. Sacarlas y pasarlas por el pasapurés. En la olla, conservar un fondo de agua de cocción y añadir la mantequilla. El puré de patatas y mezclar. Ahora, añadir la nuez moscada y mezclar. Agregar la leche y mezclarlo todo bien enérgicamente. Este puré de patatas casero está buenísimo, ya que no tiene nada que ver con los purés preparados. La receta perfecta para acompañar carnes y pescados. Si aún no lo habéis hecho, apuntaros ya a nuestro canal YouTube para no perderos ni una receta.